¡Suscríbete y dale a la campanita! O al revés, los republicanos quieren cargarse a marcar C por hablar con los demócratas. Esto es un chocho que no es normal. Lo digo al revés porque aquí, como en España, se llaman al revés. Pues bueno, izquierda y la derecha. En fin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que han dicho, no vamos a aprobar el techo de deuda, pero tampoco es que se esté resintiendo mucho los futuros del SP500. Entonces, algo se esperaban ya de que esto iba a pasar. Y bueno, pues están los inversores de momento tranquilos. Vamos a ver cómo es la apertura y vamos a ver las noticias que van viniendo. Porque lo dicho es que se quiere encargar a McCarthy por haber negociado con Biden. Bueno, tarde o temprano van a tener que hacerlo. Lo que pasa es que, claro, quieren más, quieren más. Entonces, es lógico. Van a intentar negociar hasta el último segundo. Así que, nada, ¿esto nos viene bien? Pues personalmente creo que sí. ¿Por qué? Porque Bitcoin de momento dice que no pasa. La zona, pues decir, venga, vamos a ver el canal cómo lo hace. Si lo rompemos, hacemos una cosa. Si no lo rompemos, vamos a hacer otra. Ahora, ¿queda la cuestión intermedia? Sí, pero mientras tanto, mientras no haya una noticia clara, ¿vale? Porque me dices, pregunta del millón, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Gente que yo sé que está comprando esta caída hasta el 50% del canal o hasta los 27.000, perdón, 26.800, 50% del canal, ¿vale? Esta zona que hay aquí que es importante. Ahora vamos a ver las medias. Vale, te lo compro, sí, sí, perfectamente. Es decir, puedes estar comprando toda esta caída, pero creo que lo interesante es esperar a que se produzca la noticia y si acaso rompe a esto a la baja, ¿qué haces con toda esta compra? Ostras, te toca esperar mucho más, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de la opinión no de ir al sitio exacto, porque eso no lo sabemos nadie, pero sí de comprar en momentos cruciales. Es decir, ¿cuál es un momento crucial e importante? Pues cuando se dé la noticia, cuando digan, vale, el techo de duda está aprobado, venga, ¿por qué todo va a hacer? ¡Pam! ¿Vale? ¿Va a irse para arriba? Probablemente, probablemente. ¿Vale? Entonces, porque si esto está haciendo que los mercados bajen, está toda la cosa un poco nerviosa y cuanto más volátil es el valor, bueno, pues más podemos esperar estas reacciones, tanto a la baja como al alza, como pasa con Bitcoin, pues tendremos que tener eso en cuenta. Ahora, fijaros como el RSI, ¿vale? Está perdiendo ahora mismo la zona de 50, cosa que no es bueno, ¿vale? Eso me refiero para que no es bueno, depende de lo que esperes, si no quieres que baje. Por otra parte, el 1 hora nos dice que casi casi ha tocado la parte inferior, todavía seguramente le tocará 1 y 2, ¿vale? Con lo cual, pues todavía podrá hacer una bajada, pues eso, la zona que estamos hablando. De momento, evidentemente puede bajar muchísimo más, todo lo que baja puede bajar más, y de momento la línea de tendencia rota es una línea de tendencia de mierda, es decir, es muy poquito tiempo, con lo cual nada. Así que nada, nos toca esperar, no queda más remedio en el rango, vamos a ponerlo aquí, aquí, en este otro. En el rango diario, vamos a ver si, aquí, aquí lo tengo, ahí va, vamos a ver, venga. Pues seguimos con esa caídita, ¿vale? De la vela que hicimos el otro día, doy domingo, un poquito loca, con, bueno, no era un gran volumen, al volumen que tenemos ahora, que veis, va cayendo el precio, también va cayendo el volumen. Vamos a ver, hoy, hoy en realidad está subiendo, porque aunque lo veamos más bajo, todavía queda mucho día por delante, prácticamente todo, posiblemente vamos a pasar en los volúmenes anteriores. Y si la cosa va con noticias decentes, bueno, tendremos una mecha bastante larga, con un cuerpo pequeñito, un tipo martillo, incluso podríamos ir a ver, debe de todo saber, pero si no, si sigue sin haber noticias, si sigue habiendo esa falta de seguridad, pues seguiremos, las ballenas van a aprovechar y tienen que aprovechar la incertidumbre, que es lo que más machaca al inversor, la incertidumbre, entonces esa es la que van a aprovechar, ni más ni menos. Vamos a ver si nosotros también la podemos aprovechar. Paciencia, la paciencia es la clave, ¿vale? Pues hay gente, ya os digo, comprando esto, y yo personalmente, bueno, te puede salir bien, ¿vale? Y ahora rebota la alza, pero es más una apuesta que una compra lógica, porque en realidad si vemos el RSI de diario, vemos que hemos intentado pasar 50, no hemos podido, ahora lo perdemos, ¿vale? Si se va un poquito abajo, con un poquito abajo que se va de diario, hemos perdido este mínimo. Y ya nos vamos a zonas más interesantes en la parte de 25 de compra, creo yo, ¿eh? A mí de momento ya os digo, mientras no rompiese aquí a la alza, no me interesa comprar, mientras no llegue a la zona de 25, tampoco me interesa comprar. O sea, eso lo tengo bastante claro, y ya lo dije el otro día en el vídeo. Por su parte, el VLX nos dijo que ayer teníamos una vela Doji invertida, bastante, esta no suelen ser bonitas, nos hacen de techo y dicen, te vuelvo a expulsar, pero con más claridad que el día anterior todavía. Así que, bueno, no hay ningún recorrido importante que, digamos, los toros han ganado. Nos toca esperar para ver si llegamos a los 27.350 aproximadamente, que es donde se encuentra actualmente la EMA 20, ¿vale? Eso es lo que yo creo. Y luego la media de 100 que nos hace soporte. Vimos aquí cómo la perdimos otra reforma relativa y enseguida hemos recuperado. Pues esas zonas son más interesantes de empezar a comprar, incluso la pérdida de la media de 100 es la ideal, es la perfecta. Bien, por su parte, Ethereum. Bueno, pues ayer lo hizo mejor y hoy está un poquito chungo, está haciendo muy popular esta línea de tendencia. Igual, perdida esta línea de tendencia, pues significaría que seguramente nos iríamos a los mínimos anteriores a la zona de 1.790. Por su parte, el total market cayendo y la dominancia de Bitcoin también. Con lo cual va a haber altcoins, pasándolo un poquito más al dólar index, al alza. Pepinazo, PIM. De momento no se aprueba que se imprima más dinero, pues el reacciona al alza. Y yo creo que hasta que nos queda todavía 2 o 3 días, a lo mejor para que lo aprueben. Quizás hasta que llegue a 105 no van a parar estos desgraciados. Aunque como hemos visto, puede haber una vela de este tipo y llegar rápido. Pero, no sé, vamos a ver. El tema de las altcoins. Bueno, fijaros que ayer veíamos up, le marcamos la zona de soporte. La tocó ayer. Hoy no salía alza, no ha podido. Con tal y como está el mercado, es totalmente lógico. Pero vamos a ver ganadoras-perdedoras, que es lo que más nos interesa en este momento. Sobre todo las ganadoras. Criterio, nada, 12 de abajo. Levy Gage, 11 de abajo. Dinero gratis. Es Fa, 5, Alfa, 5. Si Fa dice 5, pues Alfa tendrá que decir 5. Muy bien. Idex también está a la baja. Un 5,5 INJ, que el otro día subía un 5,26 ahora a la baja. Es algo que es totalmente normal. Pero veis que ya tenemos un máximo anterior más alto. Mínimo ascendente. Ahora nos falta hacer, se apoyen la línea que tenemos aquí en la zona de 6,7. Y bueno, pues cada otro mínimo ascendente. Y esté generando aquí un canal. A lo tonto, a lo tonto. Oye, pues ahí vamos. ¿Qué más tenemos? Ayer vimos Trias también, que sigue bajando. ¿Cómo está? Pues mira, del máximo que hizo ayer, que está muy bien situado. Pues ahora igual, en el mismo caso, tenemos un máximo nuevo. Ahora lo que tenemos que hacer es un mínimo por encima del anterior. Nada más. Bueno, nada más. Ni que fuera tan fácil. Hay que hacerlo. Por la parte más positiva, tenemos Aplanet, tenemos Matrix, tenemos Bitcoin contra el dólar canadiense, un 5 y pico al alza. Noya Police Elite. Illuvium, un juego por aquí. Tenemos un 1%. Y tenemos, por cierto, algunas cosas interesantes para esta tarde, para analizar. Las iremos viendo. Y bueno, pues pedir lo que queráis y lo hemos. Da igual que sea cripto o que no sea cripto, ¿vale? Si es un valor de bolsa, por supuesto que se va a ver. Bueno, pues terminamos viendo Bitcoin en 4 horas. Vamos a ver esta última hora cómo va. Vamos a ponernos en horario. Y bueno, pues después de una hora de parada, de frenada, pues estamos aquí. Ahora con un poquito de indecisión diciendo a ver qué hacemos, cómo esperamos. Si espera demasiado y se aburre, bajará a buscar dinero. Ya está. La cuestión es ver, bueno, cómo reacciona el resto del mercado. Creo que el dibujo que voy a hacer hoy, ¿vale? De momento en rango horario puede ser este aproximadamente, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Si no hay ninguna noticia. Si hay noticias, pues bueno, puede ser que caiga un poco y luego se vaya a lanzar. Pero si no hay ninguna noticia clara al respecto de lo que pase, pues es normal que nos volvamos otra vez a la zona en la que estuvimos anteriormente. Que llegamos ahí a ver qué pasa. A ver si nos hace de soporte o no. Así que poco más que añadir, chicos y chicas. Como digo, siempre divertid con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.